El programa trata de articular con los distintos programas del Ministerio temas atendientes a la salud visual. No es un programa netamente vertical, sino que es transversal y trata de propiciar políticas de salud ocular dentro de las otras políticas del Ministerio porque la salud ocular debe ser atendida desde el nacimiento. Entonces, más allá de cuestiones específicas muy particulares de nuestro programa tratamos de fomentar acciones para proteger y promover la salud visual. Trabajamos con maternidad e infancia, con distintos programas que atienden a ellos con programas como diabetes para poder articular con el tema de la atención de los pacientes diabéticos, cuya salud visual es peligra, digamos, con el avance de la enfermedad. Y bueno, con el resto de los programas que tienen que ver sobre todo con la atención del primer nivel que es lo que nos preocupa para favorecer el acceso del paciente a la atención oftalmológica. La catarata nos ocupa porque es la primera causa de ceguera reversible y evitable en el mundo. Solamente los ciegos por cataratas, solamente los pobres son ciegos por catarata. Quiere decir que no acceden al tratamiento, que es una cirugía muy sencilla donde no dura más de media hora. Lo que nos hemos ocupado desde el año 2006 en atender este componente es en favorecer a las personas que no tienen otra cobertura de salud dentro de los hospitales públicos y favorecer la atención dentro de los servicios de oftalmología del país. Este año nos estamos dando a partir del fin de semana, el 13 y 14 de julio, la primera encuesta nacional para saber cuántos ciegos tenemos, de qué se quedan ciegos y hacemos una evaluación de los servicios. La encuesta está destinada a mayores de 50 años, que es donde aparecen la mayoría de las patologías oculares, y vamos a recorrer desde la capital federal hasta el resto de todas las provincias argentinas.